Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien y vamos a vivir este fin de semana lo mejor que se pueda. ¿Cómo quieres vivir el día de hoy entonces? Frustrada, enojado, con pendientes. ¿Cómo quieres confiar en Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que quieres hacer el día de hoy por Dios? ¿Cómo quieres servirle a Dios el día de hoy? Es una de las preguntas que nos pueden ayudar y que nos pueden motivar a cambiar nuestro estado de ánimo, nuestra forma de pensar, nuestra actitud con la que estamos iniciando el día. Y si es positiva, pues qué bueno, ¿no? Y si es un poquito negativa o te me sientes triste, echarle ánimos, que creo que hay mucho por qué dar gracias, hay mucho por qué celebrar y a pesar de que a veces vemos que no hay nada, que no hay motivos, créeme que siempre hay motivos para celebrar la vida. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Matías Apóstol, que siguió al Señor Jesús desde el bautismo de San Juan hasta el día en que Cristo subió a los cielos. Y por esta razón, después de la ascensión del Señor, fue puesto por los apóstoles en el lugar que había ocupado Judas Iscariote, aquel que había traicionado al Señor, para que se formara el grupo de los doce, ¿verdad? Clemente de Alejandría, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los setenta y dos discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio, y Jesús estando en vida. Los hechos de los apóstoles afirman que Matías acompañó a Salvador desde el bautismo hasta la ascensión, quiero decir a Jesús. Cuando San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, los candidatos fueron José, llamado Bernabé, y Matías. Finalmente la elección cayó sobre Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los doce. El Espíritu Santo, dicen que descendió sobre él en Pentecostés, y fue ahí donde empezó más de lleno a su misión. Fue cuando Matías, o el apóstol Matías, se entregó de lleno a su misión. San Matías fue un mártir, fue crucificado, y se dice que su cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén, y que Santa Elena lo trasladó a Roma. Es uno de los pocos datos que tenemos de San Matías, pero que ciertamente nos da testimonio, y nos enseña también a nosotros a predicar con celo el Evangelio del Señor. Ahora escuchemos el Evangelio del día de hoy, y veamos qué nos dice el Señor, y cómo podemos conectar la Palabra de Dios el día de hoy con lo que es esta vida de San Matías. Nuestro Evangelio está tomado de Juan, capítulo 15, versículo 9 al 17. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, y permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor, les he dicho esto, para que mi alegría esté con ustedes, y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande en sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vamos a ver un primero que nos dice este Evangelio en nuestra vida diaria. Y algo de lo que sí todos estamos seguros es que todos queremos ser felices, ¿verdad? ¿Quién me diría lo contrario? Claro que queremos ser felices, sin ninguna duda. Pero seremos felices de verdad. Y no lo puedo negar, ¿verdad? Que lo intentamos, lo buscamos, y queremos manifestarnos con rostros de felicidad. Pero seremos capaces de darnos cuenta de que muchas veces, incluso en esas personas que dicen ser felices, no tienen verdadera alegría. Todos cantamos, nos reímos, todos gritamos, y queremos dar muchas señales de felicidad. Pero muchas veces nos puede faltar la alegría. Y la alegría no es una cosa que pueda ser impuesta. Tiene que nacer de algo hondo que llevemos dentro. Y la alegría no la podemos cubrir con máscaras. Por muchas cosas que hagamos, muchos intentos, muchos eventos o mentiras que vayamos inventando, creo que no es suficiente. No quiero pecar de pesimista el día de hoy, ¿verdad? Ni tengo que contagiar con mis preocupaciones o quizá también la falta de alegría que pudiera estar padeciendo. Tenemos que buscar remedio para que nuestras risas nazcan de lo más hondo. Para que esos gritos de alegría que damos en muchas ocasiones, cuando nos llenamos de euforia, cuando hay algo bonito en la vida, nace desde lo más dentro, ¿verdad? Nace desde una alegría verdadera. No sé, pero me atrevo a decir que esto de la alegría, de lo que estoy queriendo hablar, es algo que está muy al lado de sentirse amado. De ofrecer un amor muy generoso y altruista. Y muchas veces es lo que nos falta en la vida, sentirnos amados verdaderamente. Sentirnos amados por Dios, por los que nos rodean, por nosotros mismos. Si el amor nos hará desprendernos de nuestras tristezas, el amor nos ayudará a encontrar motivos de verdadera alegría. Cuando nos encontramos con alguien que disfruta sintiéndose amado, vamos a verle un brillo distinto en sus ojos. Vamos a encontrar una serenidad nueva y distinto en su vida. Y vamos a descubrir una fortaleza interior que le hace afrontar de una forma distinta aquellas cosas con las que vamos tropezando en la vida, ¿verdad? Y que podrían llenarnos de preocupaciones y mermar nuestra alegría. ¿Quién se siente amado? Esa es mi pregunta también. Porque quien se siente amado, se siente seguro. Y desaparecen sus miedos y temores. Véanlo con un bebé, con un niñito. Si a ese niño le dicen, tú puedes, no te desanimes, tú, ándele, vaya, ahorita que yo lo cuido, no se preocupe. Ese niño, esa niña se siente amada y en serio no va a tener temores. Y mientras la madre esté alrededor, ella sabe bien que está segura. Nosotros tenemos a un Dios que nunca nos descuida, un Dios que nunca nos deja. Y por eso, Él quiere que nos sintamos amados de verdad. Porque quien se siente amado, se sentirá fuertemente impulsado para ir al encuentro de los demás derramando optimismo, llevando una visión, como te diré, una luz en los ojos y creyendo en los demás también. Porque a veces esa es nuestra falla, que no creemos en los demás. Pero también haciendo que los que se contagien de su alegría comiencen también a creer en sí mismos. Hoy nos viene a recordar Jesús que somos amados y que tenemos todos los motivos para vivir la alegría más honda, una alegría profunda. Es una revelación que se nos da todos los días. Su buena noticia. Es este evangelio que Dios viene diciéndonos y nos dice esas palabras constantemente. Dios nos ama, dice yo te amo. Y porque nos ama, nos ha enviado ese Jesús. Y ese Jesús es la prueba, cuando está en esa cruz, de todo lo que Él ha hecho y de todo lo que nos ama y que no se da por vencido por nosotros. Ahora viene una pregunta interesante que tendríamos que hacer aquellos que tenemos todas las razones para vivir alegres. En verdad los cristianos damos señales de esa alegría. Es serio que nos lo preguntemos. Es serio que nos lo planteemos. Digo que te lo preguntes y te lo plantees porque muchas veces no damos esa imagen. Quien cree en la palabra de Jesús, quien escucha esa palabra, créanme que no va de amargado por la vida. Y algunas veces por las expresiones de nuestro rostro, esa es la imagen que damos. A veces no tenemos o no ponemos atención a nuestro lenguaje corporal. Y desde ahí es donde tenemos que ir viviendo esa alegría. Muchas veces no podemos descubrir esa alegría porque queremos más de lo que tenemos. Y cada vez queremos más, nada nos va a satisfacer. Hoy Dios nos ofrece su vida, nos ofrece su amor. Así como se lo ofreció al apóstol Matías y ese hombre se sintió lleno y tenía el celo que dio hasta la vida y que no se cansó de predicar la palabra de Dios, de predicar aquella alegría de aquel Jesús resucitado. Hoy estamos en esta cuarta semana. Vamos a empezar la quinta semana de Pascua en la que tenemos que darle gracias a Dios porque resucitó y porque nos resucita todos los días, porque nuestro proceso de vida se convierte en eso, en un misterio pascual en el que vivimos nuestras pasiones. Y a veces tenemos que morir aquello, pero no solamente nos morimos aquello que nos destruye o que nos hace sentir mal, pero después resucitamos. Pero todo eso es parte de un análisis, es parte de preguntarnos, de cuestionarnos qué tanto vale la vida o qué tanto vale la pena estar ahí martirizándonos, viviendo en lo negativo. Es que hay un momento que tenemos que abrir los ojos, hermanos. Y como te he dicho siempre, ver a nuestro alrededor y verte bendecida. Porque eres bendecida. Porque muchas veces pensamos que somos bendecidos por lo que vamos a recibir, ¿no? Es que eres bendecida por lo que ya tienes, pero muchas veces no es suficiente. Hoy en día creo que es bueno hacer un alto y ver a tu alrededor. Que eres bendecida y que la mano de Dios no te deja. Hermanos y hermanas, espero que esta corta reflexión les ayude en su vida y que San Matías siga intercediendo por nosotros. Que nos ayude en nuestros pesares, en nuestras tentaciones, en aquellos momentos negros de la vida. Échenle ganas, hermanos, y recuerden que Dios está con ustedes. Amén. Amén. Amén.